¿Qué es ese cometa diablo del que tantos medios de comunicación hablan? Que dicen que tiene tres veces la altura del monte Everest o monte Chomolunga. Que dicen que además está explotando y que se está acercando a la Tierra. Se podrá ver. Y sobre todo, tan mal está económicamente National Geographic que tiene que unirse a los medios sensacionalistas para hacer un artículo como este. Por Dios, National Geographic también. Y en... ¡Ay! Vayamos a lo importante. ¿Ese cometa es un peligro para la Tierra? La respuesta es no. No en absoluto. Y los medios que han publicado estos artículos lo saben. El cometa, que realmente se llama 12P Ponsbrunst, tendrá su máxima aproximación a la Tierra el 2 de junio del 2024 y pasará a 230 millones de kilómetros de nosotros. Eso es unas cuatro veces la distancia mínima que separa la Tierra de Marte. Las imágenes que se utilizan para ilustrar las noticias, vale, no tienen por qué ser esquemas exactos. Sería algo extremadamente aburrido, lo reconozco. Pueden tener un punto fantástico. Pueden ser poéticas para despertar nuestra imaginación y curiosidad por los temas que tratan. Pero insinuar con una ilustración que el cometa va a rozar la Tierra no es cierto. Y esto otro... Esto otro... Esto otro es puro terrorismo informativo. Pero volvamos a la realidad. Este cometa no es nuevo, es un viejo conocido. El cometa Ponsbrunst fue descubierto en el Observatorio de Marsella en julio de 1812 por Jean-Louis Pons. Tiene un periodo de entre 20 a 200 años. Es de los cometas más brillantes, entre otras cosas porque también es de los más grandes que rondan por el sistema solar interior, ya que su núcleo tiene unos 30 kilómetros de diámetro. Aunque nunca será una amenaza para la Tierra. La vez que más se acercó fue el 9 de enero de 1884, a 94 millones de kilómetros de nosotros. El 2 de junio del 2024, aunque se encuentre tan lejos, 230 millones de kilómetros, puede que sea suficiente para que sea visible a simple vista. Lo que lo transformará no en un demonio, sino en un bonito espectáculo para el disfrute de todos. ¿Pero por qué esto del diablo? Pues simplemente fue un invento de los medios de comunicación para captar audiencia. Da mucho más miedo que el apodo que le dieron los aficionados a la astronomía en este mismo verano. Porque la cuestión es que es un cometa con muchos hielos. Hielos en plural, ya que además el hielo de agua contiene otros elementos congelados que se vaporizan a distintas temperaturas a medida que el cometa se acerca al Sol. Todo ese vapor puede emerger de forma violenta, ocasionando erupciones muy brillantes. En julio, el cometa sufrió una erupción que le dio un aspecto muy curioso, este que estáis viendo. Muchos dijeron que se parecía al halcón milenario, la nave de Ham solo. Otros que a la nave Enterprise. Pero mientras la imaginación de los aficionados a la astronomía veía naves espaciales, los periodistas sensacionalistas veían cuernos demoníacos. La fantasía es una magnífica herramienta para abrir la curiosidad en las mentes del espectador. Puede ser usada para el bien. Existe un camino positivo, un camino de luz, un camino creativo. Pero también existe el camino de vender miedo. Como diría el maestro Yoda, el lado oscuro no es más fuerte. Pero es el camino rápido, fácil y seductor. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia. ¡Gracias!